Bueno, el evento en realidad es la campaña yapana del Ministerio de Educación. Mediante el programa de participación estudiantil nos enviaron lineamientos y fue algo muy bonito en realidad, algo que nos ha motivado tanto docentes como estudiantes. Unir las voces de los estudiantes, unir las voces de los docentes en contra de la violencia. Como nos podemos dar cuenta, estadísticamente el índice de violencias en el Ecuador es muy alto. Solo en 2017 subió de una manera muy grande. Entonces nosotros podemos ayudar a la juventud, nosotros podemos guiar a los jóvenes para que ellos puedan unirse y decir no a la violencia, no a los diferentes tipos de violencia, no al bullying, no a la violencia intrafamiliar, no a la marginación. Entonces fue una buena campaña, fue un gran evento que ha hecho el Ministerio de Educación mediante la campaña de Yapana. Los estudiantes seleccionaron la canción, ellos mismos le cambiaron la letra a la canción, ellos grabaron, son voces de ellos, son voces propias, tanto los estudiantes de primero como de segundo de bachillerato. Prácticamente sí, lo acogieron como un tema inédito. Bueno, yo lo que le puedo decir a la ciudadanía es que alcemos nuestras voces, que no nos quedemos callados, que el silencio mata. Yo lo que le puedo aconsejar a toda la ciudadanía es que hablemos, que digamos si estamos sufriendo cualquier tipo de violencia, a los jóvenes, que conversen con sus padres, que conversen con las diferentes autoridades que tienen, con los docentes, con los profesores, con los rectores, vicerectores, si algo está sucediendo, que si algo está pasando, ellos enseguida comuniquen. Y no solamente a los estudiantes, mi mensaje va más allá, mi mensaje va para toda la comunidad. Estamos viendo que sufrimos mucha violencia, violencia en la familia. Entonces eso se puede cambiar, eso, debemos alzar nuestras voces, decir no más, decir basta, basta de violencia, denunciarlo. Hay diferentes organismos institucionales que nos pueden ayudar. No callar, no sentir vergüenza, no tenemos por qué sentir vergüenza si en algún momento hemos sufrido algún tipo de agresión, algún tipo de violencia.